Youtuberos a muchas personas las agregan a grupos de WhatsApp sin dar su aprobación o simplemente no desean participar en los grupos de WhatsApp. Vamos a WhatsApp, pulsamos sobre estos tres puntitos, damos un clic en ajustes, presionamos sobre cuenta, hacemos clic en privacidad, pulsamos sobre grupos y aparecen estas tres categorías. En la opción todos te podrán agregar todos los usuarios de WhatsApp a diferentes grupos con el supuesto consentimiento tuyo y no recibirás invitaciones en privado. En mis contactos te pueden agregar solo los contactos que están en tu lista de contactos y recibirás una invitación para unirte a aquel grupo en el que no está en tus contactos en privado. En mis contactos excepto, puedes decidir quién no quieres que pueda sumarte a grupos, sea o no de uno de tus contactos. Para que tenga validez tu decisión, deberás pulsar en OK. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo pasar un video de Camtasia a WhatsApp y este link para aprender cómo se hace para distorsionar mi voz por otra en WhatsApp y este link para aprender cómo solucionar cuando en WhatsApp aparece no se ha podido completar y este link para aprender cómo mandar imágenes desde el computador usando WhatsApp. ¡Gracias!